se ofrecen algunas esquinas de Lima. ¿También está esperando su plato? Claro, tiene que ser así. Dale su sazón al estómago. ¿Cuánto está? Cinco manguitos. Cinco soles. El combo. ¿Y qué viene dentro del plato? Viene su arroz con pollo, su champainita, su tallarín y su ceviche. ¿Qué tal está? Muy bueno. Bueno, bueno, bueno. Qué bueno. Rico. ¿Está bueno o no? Está buenazo. ¿Lo recomienda? Sí, sí. No hay quien se resista a estos suculentos. Estos platillos que nos esperan en cada esquina de distintos puntos de la ciudad. Sea de día, de noche o hasta en un día lluvioso, estos puestos de comida ambulante siempre están a la orden, debido a que son una alternativa a los productos industrializados que se ofrecen en las bodegas. Sin embargo, pese a su buena apariencia y sabor, también son alimentos que pueden atentar contra nuestra salud. Estos ambulantes muchas veces venden alimentos que son nutritivos, pero no necesariamente son saludables. Que muchas veces son alimentos que son fritos o son alimentos que ese aceite no ha tenido el cuidado adecuado, ni ha tenido la rotación adecuada, que las condiciones de higiene no son las mejores, que no hay agua en ese punto. Entonces, indistintamente de si es un alimento nutritivo, dejó de ser saludable y puede ser más bien un vector de enfermedades infecciosas. Ante la expansión del síndrome de Guillain-Barré, que ha afectado a cerca de 550 personas debido a las malas condiciones de higiene, Sara Abu Zabá advirtió que estos puntos de venta de comida pueden ser peligrosos por sus malas condiciones sanitarias. Si no tenemos que las condiciones de higiene en este lugar, no solamente puede ser un vector para este tipo de virus, sino para muchas enfermedades infecciosas, las enfermedades de tipo gastrointestinal, por ejemplo. Y si usted es de los que compran estos puestos por la falta de tiempo, no se preocupe, es posible comer sano sin invertir mucho tiempo o esfuerzo. No puedes desayunar algo elaborado, agarra una fruta, agarra un poco de granola, nueces, un yogurt, es una cosa fácil, práctica, que la puedes cenar desde el día anterior. Un sándwich triple es una muy buena opción. Claro, ¿qué tiene? Palta, tomate, huevo y tiene pan. Pero eso sí puede representar un almuerzo, por ejemplo, más una fruta, una mandarina que yo la llevo desde casa, o un puñado de frutos secos y agua. En los últimos 30 años, en el Perú se triplicaron los casos de sobrepeso y obesidad, de acuerdo a la Asociación Peruana para el Estudio de la Obesidad y Arterioesclerosis. Hay que preguntar.